Los viernes nadie me da órdenes, los viernes son pa' los desórdenes, los viernes quedo hablando japonés, yo no quiero que llegue el lunes El monstruo de Peña vende cosas, a Lulas que te puede joder Soy Rick Harrison y me gustaría advertirles algo, si van al Peña debes tener cuidado con el monstruo que vende ya peña cosas, te estarás arriesgando Ah, cielo es Rick Los viernes nadie me da órdenes, los viernes son pa' los desórdenes, los viernes quedo hablando japonés, yo no quiero que llegue el lunes El monstruo de Peña vende cosas, a Lulas que te puede joder El monstruo de Peña vende cosas, cosas más mentiras ¡Te cago! ¡Me echaste la cuerda! ¡No!